Hay una persona que, bueno, nos hemos conocido hace poco, es de esas personas que me provoca que se me caigan dos lagrimones cuando lo escucho cantar, y al que le tengo una gran admiración, Miguel Poveda. Déjame esta noche soñar contigo, déjame imaginarme en tus labios los míos, déjame que me creas, que te vuelva loca, déjame que yo sea quien te crea. Que te quite la ropa, déjame que mis manos rocen las tuyas, déjame que te tomen por la cintura, déjame que te vere aunque no vuelva, déjame que te deje. Y si algún día viera, con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera siempre ese día. ¡Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno! ¡Ay, qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía! 3 ¡El frío, viene! ¡Vamos! 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 Déjame presumir de ti un poquito que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te coma solo con los ojos todo lo que tú me provocas yo me confondo y si algún día viera con la manera de hacerte mía siempre yo te amaría como si fuera siempre se diría ¡Qué bonito sería jugarse la vida probar tu veneno! ¡Ay! ¡Qué bonito sería! y arrojar al suelo la copa vacía de la metanoche de la metanoche ¡Ay! ¡Miguel Poveda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!